hola hola como están amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo más bueno amigos este vídeo va a ser un poco pero un poco extraño la verdad porque voy a hacer un vídeo para mí yo para mí yo del futuro si para mí yo del futuro no sé de aquí en cuántos años será que mire este vídeo no sé para el 2050 no mentira no sé la verdad no sé cuándo será que se lo vuelva a ver o sea claro que voy a subir pero no sé cuándo será que yo cuando usted cuando esté dentro de unos digamos 30 años o no sé cuántos años no sé cuándo será que mire este vídeo pero bueno bueno a ver para mí yo del futuro espero que tú seas una gran persona espero que seas tal como soy ahorita en forma de carácter sería o sea alegre feliz bueno siempre sonriente teniendo un buen sentido del humor y eso espero que seas así pero que no cambies yo sé que la apariencia cambiará pero siempre espero que sea que tengas el mismo carácter como está ahorita todo nada a ver para mí del futuro a ver el lugar donde estoy ahorita es el las peñas aquí abajito en la bajadita en el lugar donde siempre o sea siempre realmente cuando venía al río siempre estaba aquí venía a sentarme cuando sea especialmente cuando venía a lavar el oro venía a sentarme aquí a relajarme un poco porque este lugar la verdad si es relajante o sea en la forma en la cual está en la cual está el río la forma de la naturaleza todo espero que ella aquí en unos cuantos años no haya cambiado el color del río bueno aunque actualmente el río está como sería contaminado no sé cómo será y en tu tiempo no sé si será más contaminado donde si se sacará el río espero que los bosques que están ahí en el fondo no hayan cambiado espero que no estén talados y todo eso espero que todo esté tal igual intacto tal como está ahora nada y espero que ya aquí en cuantos años mi vieja que está por ahí pero que no sé no sé cómo mismo estará y aquí no sé en cuántos años será que hayas envejecido de aquí en cuantos años mami será que tú hayas envejecido y aquí en los años que viene dios vos será que tengas pelo blanco ah 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 porque ahí está mi vieja está lavando el oration y bueno como les iba diciendo acabaron de ver a mi mamá no sé cómo estará mi mamá en ese tiempo no sé espero que tú o sea yo en el futuro espero que 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 hasta ayudes a mi mamá bueno aunque actualmente digamos casi no estoy ayudando porque saben que no cuento con trabajo pero espero que tú en el futuro cuando tengas trabajo ayudas a mi mamá porque la verdad o sea una madre es muy preciado para uno espero que aunque yo a veces no lo he demostrado pero bueno pero bueno la verdad en el fondo yo sé que quiero muchísimo a mi mamá espero que nunca se vaya a este mundo aunque eso es imposible porque en algún momento mi madre se irá será porque como dije pasa el tiempo pasa volando y espero que tengas la oportunidad de seguirla viéndola viva en ese tiempo no sé en el año 2030 2050 yo sé que no sé si llegaré a ese año pero bueno espero estar vivo en ese año y bueno a ver a ver a ver así vamos para cosas de enamorados o sea de cosas sentimental a ver bueno la verdad yo no sé con qué mismo estaré depende no sé qué pasará y espero que tú mi yo de futuro espero que tú te consigas o sea espero que una persona que estés espero que sea una maravillosa mujer no sé no sé si tendrás hijos no sé cuántos hijos será que tengas será que dos imagino no sé no sé no sé no sé la verdad no sé cuántos hijos tendrás tú a ver la verdad no sé si será hijos o hijas bueno espero que tenga una hija bueno a ver hija amiga si ves eso ya sabes que yo era así cuando era joven o sea ahorita tengo 20 años así soy cuando era joven no sé estoy no sé si sería guapacho bueno así era como era yo siempre alegre sabes si estás viendo esto sé que yo te voy a querer mucho aunque no sé cómo será mi carácter en ese tiempo así que yo te voy a querer mucho a ver hijo mío también si está viendo esto yo también te voy a querer muchísimo muchísimo aunque la verdad de eso se siente extraño decir esto en una cama así que ya saben te va a querer mucho y es así es ya sabes siempre hacer caso a tus papás tu mamá a tu mamá ya sabes y eso espero que ustedes puedan vivir este momento que estoy yo espero que si ustedes puedan disfrutar este grandioso de ese grande grandioso paisaje porque la verdad es creo que no sé si cambiará en este tiempo como es bien bonito para bajar alrededor como mismo es así es que buena imagen y eso así nomás es creo que ya grabado de cuántos cinco minutos de vídeo esto este y aquí no voy a recortarlo nada nada va a ir tal como está grabado ahí tal como está no voy a cambiar nada así que para mí de futuro espero que mires este vídeo yo soy alex espero que espero que lo mires espero que mires ese vídeo completo aunque algunas personas que también van a van a ver esto no sé quién pero creo que se van a reír que voy a estar grabando este vídeo de mí no de mierda yo creo que se iba a ser muy preciado para mí porque yo sé que voy a ver de aquí en un futuro y me voy a reír un poco aunque he de llorar también saben yo soy muy sentimental así que saben para mí de futuro nos vemos espero que mires este vídeo así que futuros hijos futuros hijas espero que mires espero que miren este vídeo así que nos vemos chao quiero mucho adiós y nos vemos bye 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 chau chau y